Música Ay, me chistea de los candidatos que suenan para la alcaldía de Galilea Suenan, suenan como la banda de Yo Toco Suenan la doctora Luz Helena Scárate Suena el exdirector de la aeronáutica civil Santiago Castro El del copete volador, copete volador Ay, bendita Y también suena Carlos Andrés Clavijo Suena el concejal verde Michel Maya Ay, bendita ¿Qué vamos a hacer con tanto pato al agua? Le pregunto al escritor Gardia Zaval Sí, escritor de obras como Gobernadores no encierran todos los días Ay, perdón, Cóndores, Cóndores no encierran todos los días A ver, Gardia Zaval ¿Cómo vamos a elegir el futuro alcalde de Galilea? A ver, Gardi A ver, Monjita El futuro alcalde de Cali Lo vamos a elegir con los votos de la DEA Ay, Gardi, qué locura ¿Cómo así que con los votos de la DEA? Sí, DEA Distrito Especial de Agua Blanca Ay, Gardia Zaval Ay, ese Gardi sí es más gracioso que un pollo ronco Ha, 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 ha ¡Suscríbete!